El accidente se registró posterior a las 2 de la tarde de este domingo. Al lugar fueron movilizadas unidades de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos. En primera instancia se hablaba de personas atrapadas en el vehículo, tipo sedán, pero a la llegada de los equipos de emergencia se descartó y ninguno de los pacientes requirió ser trasladado a un centro médico. Al llegar a la escena tenemos un vehículo tipo sedán, el cual choca contra un poste y posteriormente con la cochera de la vivienda. Tenemos dos pacientes, masculino y femenino, ninguno de los dos que quieren ser atendidos ni trasladados al centro médico. Condición estable de momento. ¿En la vivienda todavía no son afectadas? No, en la vivienda solo daños materiales, no hay personas afectadas en la vivienda. Personal de la Policía de Tránsito fue movilizada para corroborar si tanto el vehículo como el conductor están en regla con la ley. Fuera de cámaras, testigos aseguraron que el exceso de velocidad pudo ocasionar la emergencia. Además, el personal de tránsito estará corroborando si el alcohol no me dio en esta emergencia. Según trascendió, el poste afectado es de redes de comunicaciones, por lo que la afectación se concentró en servicios de cable, telefonía e internet.